¿Qué es el deber de neutralidad? Es el deber de todos los que ejercen la función pública de actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones. En el marco del actual proceso electoral, se ha emitido el Decreto Supremo 199 para que las y los funcionarios y servidores públicos actúen con absoluta neutralidad en el ejercicio de sus funciones, informándose sobre los impedimentos que rigen durante el periodo electoral. En el Decreto Supremo, se prohíbe realizar acciones que perjudiquen o favorezcan a una candidatura u organización política. Eso implica hacer propaganda electoral dentro o fuera de la institución en el ejercicio de la función pública, difundir en los locales institucionales encuestas o propaganda electoral, utilizar bienes públicos para difundir propaganda electoral, emplear los recursos públicos para financiar una candidatura o perjudicarla, entre otras prohibiciones precisadas en el Decreto Supremo. Las sanciones para quienes incumplan con este deber varían desde una amonestación, una suspensión o una destitución, sin excluir los procedimientos administrativos o penales que pudieran corresponder. Se recomienda a los ciudadanos estar vigilantes y denunciar cualquier hecho irregular que se pueda presentar. En el caso del Minjus, la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción es la encargada de recibir, sistematizar y dar seguimiento a las denuncias. A los servidores públicos, tener presente el deber de neutralidad y las prohibiciones que éste contempla a fin de no incurrir en alguna falta. Para efectuar alguna consulta o denuncia, pueden contactarse con la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a las direcciones que se muestran en pantalla. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú